Mataron al chivo El que se convió Miguel Ay que chivo tan sabroso El que se convió Miguel Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Mataron al chivo Y se lo comieron Mataron al chivo Y se lo comieron Ay que chivo tan sabroso El que se convió Miguel Ay que chivo tan sabroso El que se convió Miguel Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Yo me quiero comer Un chilito Y no pude comer Un chilindrón Que sabrosito y sabroso estás Un chilindrón Hay mililitrón de caneros pa' comer Un chilindrón Un chilindrón de caneros pa' comer 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 ¡Gracias!